Bienvenido a MPS Monitor, la solución más completa para la supervisión y la gestión remota de impresoras y multifunción. Este tutorial te explicará cómo solicitar asistencia usando el sistema de ticket. Para recibir asistencia y resolver problemas sobre el uso del portal y el funcionamiento del software, MPS Monitor ha creado un área específica llamada Ayuda. Aquí podrás ver una selección de áreas reservadas para las preguntas más frecuentes y otras en donde se pueden crear y transmitir el ticket de asistencia al soporte técnico. Antes de abrir un ticket al soporte, comprueba la sección dedicada a las preguntas más frecuentes. En esta área, siempre actualizada, podrás encontrar soluciones simples a los problemas más comunes. Si el problema que buscas no se encuentra entre las preguntas más frecuentes o si no se logra resolverlo automáticamente, entonces es necesario abrir un ticket de asistencia. Haz clic en la lista de los tickets en el menú a la izquierda. Dentro de la página, haz clic en el botón superior Crear nuevo. Rellena todos los campos y pon una descripción del problema, tratando de ser lo más claro posible. A la derecha, usando el botón Elegir archivo, puedes adjuntar imágenes o archivos relacionados con el problema encontrado. Para terminar, haz clic en Guardar. Desde este momento, el ticket será visible para el soporte técnico y se podrá gestionar. Puedes monitorear el estado del ticket desde esta página y comprobar si hay nuevas solicitudes por parte del equipo del soporte técnico. Si no puedes acceder al área Ticket, envía un correo electrónico al soporte técnico o a la dirección help.mpsmonitor.com. Si el problema se refiere a un dispositivo, aconsejamos abrir el ticket de asistencia directamente desde la página de la impresora. En el menú a la izquierda, haz clic en Cliente, luego en Dispositivos y selecciona el dispositivo sobre el que deseas abrir el ticket de asistencia. Arriba, a la derecha, haz clic en el botón naranja Abrir un ticket. Rellena todos los campos del ticket. En este caso, verás que ya aparece el número de serie que se refiere a la impresora por inspeccionar. Explica el problema encontrado en el campo Descripción apropiado. Al terminar, haz clic en Guardar. Gracias por haber seguido este tutorial de MPS Monitor.